Esta noche para nosotros es una alegría poder tener a una representante de este deporte tan importantísimo como la es la halterofilia y que tuvo una participación muy destacada precisamente en Argentina. Aquí estamos mirando algunas de las imágenes de lo logrado precisamente por Ecuador. Ecuador sumó un total de 29 medallas en el Panamericano Absoluto de Argentina y allí podemos mirar precisamente en imágenes a nuestras representantes. Primero con unos dotes importantes en cuanto tiene que ver a las diferentes disciplinas y luego incluso sumándole un estilo único de belleza, inteligencia y sobre todo esa categoría y performance a la hora de participar. Allí ustedes están mirando cómo fue el ejercicio y la presencia de nuestras deportistas que una a una fueron logrando medallas importantes que hoy son parte de este medallero de Ecuador que en total sumó 29 medallas, en total 9 de oro, 10 de plata y 10 de bronce. Y en ese contexto de cosas les decía varios nombres que destacar porque son quienes de alguna forma han ido marcando este medallero de Ecuador que hoy por hoy destaca nombres importantes como el de Ney Cida Jómez, Tamara Salazar, Angie Palacios, nuestra Dayana Mina, Bella Paredes, Dixon Arroyo, Kaylin Jiménez, Liceda Llovy, Wilmer Contreras, Iván Escudero, Jenny Hernández, David Hernández y David Arriaga, asimismo Jesús Garrido. Esta noche con mucho orgullo tengo el privilegio de presentarles acá en la cabina central de este medio a Dayana Mina, quien ha logrado medallas importantes y está acá precisamente para conversar con nosotros. Luis Salazar. Sí, Dayana, bienvenida a Mega Estación 92.9 FM. Primero, felicitarte por tu triple oro en este campeonato panamericano en Bariloche, Argentina. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. Hola a todos. Como ven, mi nombre es Dayana Mina, representante del Ecuador. La verdad fue una experiencia muy, muy bonita ya que estuvimos en una ciudad muy turística. Una experiencia linda, la verdad. Yo me había retirado aproximadamente por tres años, recién retomé mis entrenamientos hace un año y estoy muy orgullosa, la verdad, del resultado que he obtenido en tan poco tiempo. Para mí es un orgullo representar a mi ciudad, la que nací, mi ciudad, Santo Domingo de Los Áchilas. Y la verdad, estoy muy, muy alegre de haberles dado este logro a esta ciudad. Dayana, ¿por qué te retiraste? ¿Cuál fue el motivo, la razón y la circunstancia que te retiraste de este lindo deporte para ti? Todo fue por lo laboral, la verdad. Al momento que yo ingresé a laborar en el año 2019, yo no tuve el tiempo suficiente para mis entrenamientos. Entonces, mi rendimiento bajó totalmente y decidí retirarme, o sea, también porque no había el apoyo necesario. Cuando mis compañeras Neisy y Tamara sacaron las medallas olímpicas, para mí fue nuevamente una inspiración y cuando dicen que cuando a uno le gusta algo, no lo deja así por así. Entonces, retomé en mi casa y así fui entrenando, entrenando de poco. El entrenamiento que tú lo realizas, Dayana, ¿tienes a lo mejor algún gimnasio en tu casa o tú vas a unas instalaciones de alguna institución acá en la provincia? Yo voy a la Federación Deportiva de aquí de Santo Domingo, entreno con mi entrenadora Alexandra Arteaga, que también en su tiempo fue una buena deportista. Con ella entreno después de mi trabajo. Oiga, es importante, compañeros, un poco para entrar en contexto y que la ciudadanía comprenda un poco quién es nuestra deportista y qué es lo que ha logrado, indudablemente, a nivel nacional y también a nivel internacional. Dayana, como ustedes la ven precisamente hoy en Imágenes, pues radica acá en Santo Domingo. Dayana, para nosotros es importante un poco entender algo sobre lo que han sido o lo que han significado tus inicios en esta disciplina deportiva. Si nos puedes comenzar indicando cómo arrancaste, cómo iniciaste. Bueno, esta es una historia un poquito chistosa para mí, ya que yo tenía, o sea, tengo un primo que hace mucho, él inició, si se acuerdan, Pablo Portilla, fue campeón panamericano en sus tiempos. En ese tiempo, que fue en el año 2013, solo habían varones entrenando. Entonces, yo le decía como que me lleve, que yo quería entrenar. Me decía, no, no, eso es de hombre. Y yo cada vez que lo veía, cogía algo pesado, una piedra o algo, le decía, mira, yo sí puedo. No me llevó, en fin, pero me fui solita y mi entrenador vio que tenía potencial. En ese tiempo, tenía un entrenador que ya, lamentablemente, ya no está con nosotros. Entonces, yo inicié con él. Él vio potencial en mí y seguí, seguí hasta ese momento. Ajá. Tu formación educativa inicial, ¿dónde la hiciste? En la escuela... En la escuela UNE. Aquí en Santo Domingo, en el sector de la liberación popular. Sí, exactamente. Ya. Ahora sí, mi querido Pablo, ¿usted tenía alguna inquietud? ¿De qué sector proviene de aquí, de Santo Domingo, la liberación? Del barrio Saracay. Barrio Saracay, ¿no? Barrio caliente, ¿no? Sí, así es. Para que vea que no solamente en el barrio Saracay hay lo que presume mucha gente de Santo Domingo, sino que hay mucho talento y deporte y que está relegado precisamente por la falta de oportunidades para los deportistas en Ecuador. Ahora, yo quisiera preguntarle algo un poco, Dayana. Y luego vamos a escucharlo también a Guillermo Yair. Oiga, con estos triunfos y méritos que usted ha alcanzado, ya me imagino estará en el ojo, ¿no? A nivel nacional. ¿No le han tentado de otras provincias como para que vaya a entrenarse y darle todo lo que necesiten? Tienes miedo que Santo Domingo no tiene ni pista atlética. Es un tema un poquito complicado de conversar, pero ahorita con esa medalla espero tenga apoyo de las empresas privadas. O sea, más apoyo, la verdad, porque la Federación Deportiva Ecuatoriana sí tenemos el apoyo que necesitamos, pero cuando ya nosotros somos deportistas que ya estamos en un nivel un poquito mayor al anterior, entonces necesitamos ya sea suplementación, otro tipo de entrenamiento para poder seguir, o sea, seguir avanzando, avanzando. Vitamina, suplementación, vitamina, comida. Es que eso es así, aquí hay que hablar a la morocha, porque el atleta come, el atleta se viste, pues. El atleta necesita también hasta zapatos, porque aquí hay que recordar que para ejecutar el deporte de la halterofilia se necesitan hasta zapatos especiales para poder desarrollar esta competencia. Oiga, Paul, lo que pasa es que usted y yo comemos, pero no ejercitamos. Esa es la diferencia. No, pero estaba brava la gente, que usted se ha ido a ciclar el fin de semana, decía. Claro, es que no salen, pues, hijo. Uno no va a morirse de viejo esperándole, ¿no es cierto? Y esperando también que el Estado, que el gobierno, que la autoridad se pronuncie. Ya le han de llamar, oírame bien lo que le voy a decir. Ya le han de llamar en estos días, han de llamar, porque hay algunos que les encanta subirse en la camioneta y tomarse la foto nomás, pues. Ya le han de llamar y ¿sabes qué? Para darle un cartoncito. Como que los deportistas viven de un cartoncito. El deportista necesita, ya lo dijo aquí Dayana, suplementos, vitamínicos y todo eso. Guillermo Yair, ¿alguna inquietud? Claro, mi inquietud es, ¿cuál fue su preparación física y mental para estos Juegos Panamericanos? Nosotros siempre antes de una competencia estamos concentradas un mes, un mes antes de la competencia. Hay cambios rotundamente en nuestra alimentación, ya que estamos con nutricionistas, ya que el Comité Olímpico Ecuatoriano siempre ha estado ahí apoyándonos, muy agradecida, de hecho, con el ministro actual. La preparación se basa en entrenamientos dobles, siempre enfocada al descanso necesario. Y enfocada en el objetivo con el entrenamiento especial de los entrenadores de la ecuatoriana. Oiga Dayana, una pregunta. Justo en ese momento, ¿en qué pensó? Ese ratito, ahí, ese instante donde fue captada esa fotografía. Es el envión, pues. Sí, ahí mejoré mi marca. La verdad es que yo en mi mente decía, si otras pueden, yo puedo. Yo tengo que superar esa marca. Entonces, lo primero que se me vino es, si pude alzarlo, o sea, me puedo levantar. Arriba, solo falta arriba, respira y empuja. Entonces, cuando ya la tenía lista, yo dije, si pude, o sea, y no fue tan... A ver, Dayana. Oiga, yo me gocé mirándolo al entrenador, ¿no? ¿Cómo saltaba el hombre de alegría y decía, empuja, Dayana, empuja? Y aprieta. Era aprieta, ¿no? Aprieta. Aprieta, aprieta, aprieta. Sí, claro. Esa es una de esas... Es cubano del entrenador. Exacto, claro. Es venezolano. Exactamente. Mira, vamos a conversar de eso, ¿no? Porque a la gente le gusta empaparse del desarrollo y de ese conocimiento. ¿Qué es lo que se hace en backstage? Backstage es un poquito atrás, ¿no? De lo que la gente ve en cámaras, quizá, ¿no? Bueno, a ver, primero, ¿quiénes son tus entrenadores? ¿Quién te formó? Ya. O sea, el entrenador que a mí me formó es Miguel, que ya está en otra ciudad, ya no vive aquí. ¿Acá en Santo Domingo? Sí, aquí en Santo Domingo. Luego... ¿Recuerdas el apellido? Miguel, Miguel Cárdenas. Miguel Cárdenas, ya. Ajá. Él me formó hasta los 16 años. Entonces, ahí, mi entrenadora, como les digo, Alexandra Arteaga, que fue una buena deportista en su tiempo. ¿Y saben ustedes quién es Alexandra Arteaga? Claro. ¿Sí se recuerdan? Sí. ¿Quién es Alexandra Arteaga? También una deportista de trofé. Ella tiene un dato especial. A ella la está acompañando la hijita, ¿no? Si la memoria no me traiciona. Alexandra Arteaga tiene una hijita ya. Sí, ya tiene una hijita. Y ya le está enseñando el tema del pesismo. Envíenme un saludo a Alexandra, por favor. Ella creo que en mis tiempos ella era profesora cuando estaba embarazada. Claro que sí. Sí, una gran pesista que consiguió algo a nivel internacional también. Sí, también fue campeona sudamericana. Ya, correcto. Si la memoria no me traiciona. A ver, me decía que la formó Alexandra también la ayudó en su preparación. Sí, cuando ya mi entrenador se fue, la dejó a cargo a ella, ya que la que más tenía la experiencia necesaria. Entonces, yo me formé con ella. Hasta ahora. O sea, me formo con ella aquí en Santo Domingo, pero cuando ya son competencias internacionales, tengo mi entrenador, que es el entrenador Jorge Rivero, que es venezolano, entrenador del Comité Olímpico. Hablando, nos comentaste que tiene agradecida con el actual ministro Sebastián Palacios, pero yendo un poquito más allá, ¿perteneces al grupo de alto rendimiento o todavía no? Sí. Yo ingresé en diciembre que tuve el mundial. Quedé séptima en el mundial y ahí ingresé al alto rendimiento ya que ingresan los diez primeros. Oiga, ¿qué reciben los deportistas de alto rendimiento exactamente? ¿Les dan un sueldito? ¿Cómo es el apoyo para el deportista de alto rendimiento? Para el deportista de alto rendimiento sí recibimos un sueldo. Depende mucho de los resultados que hemos sacado. Eso depende mucho. Oiga, ¿un deportista de alto rendimiento recibe un sueldo de cuánto? Disculpe la indiscreción porque aquí hay que saber la verdad, ¿no? Muchos creerán que reciben millones, ¿no? ¿Cómo le explico? Sí, pero sí es algo. Oiga, ¿cange no hay ahí? Claro. ¿Cange con qué, pues? Claro. ¿Cange con qué? Sí, sí hay apoyo, la verdad. El apoyo es muy, muy bueno. La verdad, pongámosle que una persona que quede sexto lugar ya está ganando dos sueldos básicos. Bueno, oiga, pero yo le pregunto una cosa. ¿Usted cree que eso, bueno, por lo menos dos sueldos básicos? Pero le digo algo. ¿Usted cree que eso es suficiente? Dígame la verdad. Es que le digo algo. Usted no lo puede decir, pero yo sí, como periodista. Este, ¿cómo le explico? Todo depende de la preparación que tengamos, los resultados que tengamos. Obviamente las personas que se han preparado más, que han obtenido mayor logro, van a ganar más. O sea, como le digo, séptimo, sexto lugar a nivel sudamericano. Ya están ganando un sueldo para su preparación. Pero con tres medallas de oro. Son triples sueldos. Ya, ya este sueldo. Vea, ¿sí sabe dónde patina Dayana? Yo voy a ser interlocutor porque este programa es lleno de personas que dicen la verdad. El licenciado le admira, ¿no? Y ella un poquito trastabilla al decirnos dos sueldos básicos. ¿Sí sabe yo por qué? ¿Sí sabe yo por qué le pregunté a dónde se formó? ¿De dónde viene? Y toda esta situación. Es precisamente porque grandes muchachos con actitudes especiales, ¿no? Hablo con P. Apto, ¿no? Porque hay actitud con C. De acción. Acá con P. Apto. Y deportistas que viven sumidos en las drogas. Y se lo digo puntualmente así. La pobreza arrasa. Y precisamente donde usted vive, mi querida Dayana, no es un conjunto residencial. Y créame, yo le deseo lo mejor de lo mejor. Y este camino que usted ha tomado, Dayana, se lo digo puntualmente así. Acuérdese de Jaime Paul Villalta Valencia. Es el mejor. Puntualmente es el mejor. ¿Sabe por qué? Porque quizá dos sueldos básicos, por lo menos, en algo representa la pobreza que muchas de las veces arrasa, ¿no? De lo que es quizá no tener nada y ocupar la mente en otras cosas. Yo la felicito por ese lado, mi querida Dayana. Y a seguirle dando más logros a nuestro querido Ecuador, ¿eh? Dayana, una pregunta. ¿Soltera? ¿Casada? Con novio. Ah, con novio. ¿A qué le importa a usted? ¿A qué le trae acá? Acá le trae usted a la entrevista. Pues no, no, usted está preguntando. No, usted hay que preguntar también. Pregúntele cuánto alzó. Es que justamente. ¿Cuántos enviones necesitó usted para usar este? Oiga, pero dele chance para que pregunte. Claro. Y ahí también. Suelte un poquito la baba. Es que le decía, como usted dijo, acuérdese de Jaime Paul Villalta. Es un consejo que está mal. Ay, le quedó bien toalguacito. Está mal. Oiga, lo que pasa, Dayana, escuche. Lo que pasa es que es uno de los pocos solteros empernidos que aún se mantienen aquí. Entonces, ya está tirando el anzuelo desde ahora. No, 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 no. Pero verá que sí le alza. ¿A quién? A mí me levanta con todo. Eso que no le quepa la menor duda. Si tiene que levantar, ¿cuánto? Dos míos tiene que levantar. Claro. Oiga, Dayana. Déjeme que le pregunte a este jovencito. También así como ustedes, un chico lleno de sueños y aspiraciones. Guillermo Yair. Bueno, Dayana, mi siguiente duda es, mis compañeros ya hablarán sobre la alimentación. Yo quería saber qué papel juega la nutrición en el entrenamiento y cómo te aseguras de mantener una dieta saludable y estable. Como dije anteriormente, cuando nosotros ya vamos a la concentración, antes de la competencia, nosotros tenemos un mes que cambia nuestra alimentación rotundamente. O sea, yo, la verdad, como lo que sea. O sea, como lo que venga. Entrada verde. Cuando estás en Santo Domingo. Verde de todo. Pero ya cuando es la concentración, que es un mes antes de la competencia, ya cambia nuestra dieta. O sea, ya comemos más proteína. Oiga, ¿tiene algo que ver el peso? No, ¿tiene algo que ver el peso del deportista en función de lo que va a levantar o no? Pero, dile sí. Sí, o sea, se basa en categorías, ya sea por edad y por peso. ¿Cuánto pesa usted? 87 kilos. 87. ¿Y cuánto levanta? Depende de qué ejercicio arranca. El total. El total. Lo basta que le digo para que se imagine. El mínimo tiene que levantar, o sea, así vulgarmente, ¿no? Para que la gente asoci y que nos esté escuchando. Para quien no sabe de medidas y esas cosas, ¿no? Dos sacos de arroz. De 100. Claro. O sea, para que la gente un poco entienda, Dayana, más o menos, ¿qué es lo que levantas tú realmente en competencia? Esas pesas que te voy a mostrar aquí. Por ejemplo, ¿qué pesan exactamente? Los discos rojos cada uno pesa 25 kilos. Es decir, cerca de 54 libras. Exactamente. Es decir, ahí tú estás levantando alrededor de qué? 130 y pico. 130 y pico, claro, pues. Los amarillos. Espérate un ratito que le estoy preguntando a ella. ¿134? 133 kilos. Eso pesa 133 kilos. Estamos hablando de 260 libras. Aproximadamente. ¿Y la barra? Dos sacos de 100 libras. La barra pesa 15 kilos. Solo la barra pesa 15 kilos. Para que vea nomás. Qué barbaridad. Usted avanza dos sacos de arroz. Pero comiendo. Comerci. Comiendo. Con el bidón de agua. Vas a subir este hombre ya con el bidón de agua ese pequeñito. Dayana, en la primera salida que tú estuviste, hablando ya de lo que es el panamericano, de tu presencia ya en Argentina. La primera salida la hiciste muy bien. En la segunda tuviste un pequeño inconveniente, me parece, ¿no? Fue el tercer intento. ¿El tercer intento? Sí, el tercero. ¿Mucho peso ya? ¿Mucho peso o algo? El ansia, los nervios quizás. Porque me parece que era 124 o 110 que ibas a levantar en el segundo o el tercer intento. Fue el del arranque. Ya. El tercer intento que fueron 104 porque son... Ya, exactamente. Oiga, ¿qué la están viendo afuera? ¿Usted está acompañada? Claro. Pero dígale que sintonice mega... No, si está viendo la... Está viendo... Ah, ya, ya, ya. No le veo que está en una posición incómoda ya filmándole. ¿Quién es? ¿Es la mamá? Sí, es mi mamá. Dígale que no se preocupe, que en un CD le voy a regalar la entrevista para que la lleve. Por el privilegio de habernos tenido acá. Tranquilita, yo le voy a dar en un CD para que se lleve la entrevista y la tenga de recuerdo. Y es más, le voy a mandar para que el señor Villalta la entregue en persona. Sí, pero en una flash. En una flash ya debe ser. Porque ya CD ya... En una flash. ¿No es cierto? Claro, claro. Pero no, yo sí de verdad que estoy... A mí me llena de orgullo cuando los deportistas... Gracias, Paúl, por esa generosidad. Mañana le espero con la flash para copiarle y con mucho gusto que haga el entregue. No, 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 no. Le obsequio. Perfecto. Ahí en el carro tengo la flash. Se lleva, la recetea y... Para irte a lo Panamericano, tú mencionaste al principio de la entrevista que tienes que estar concentrada un mes antes. Bueno, tú estás laborando en una institución pública, ¿no es cierto? Sí. ¿Pediste permiso? ¿Te lo dieron? ¿Tuviste dificultad? ¿Algo para poder asistir? ¿A dónde está apuntando usted, señor Salazar? Ese es un tema que sí quería hablar aquí, que el ingeniero Wilson Erazo me ha apoyado demasiado. O sea, tengo que ser honesta. ¿Dónde trabaja Dayana? Más claro, para entender bien la cosa. Sí, eso le digo. En el GAT municipal. ¿Y en qué funciones cumple allí? Estoy como asistente administrativo en la dirección de evaluos y catástrofes. Ah, usted es la que le clave el hachazo. Sí. A la gente con los impuestos. Y este otro señor sonriente de acá, ese es el que cobra acá. ¿Por qué cree que yo le digo dónde quiere apuntar usted, señor Salazar? Yo ya sé, pues. Oiga, oiga, pero la plena plena Dayana, ¿ese apoyo sí es con plata y persona? No, no, no hablo de lo efectivo, pero nunca me han puesto un vero para... No, no, pero es que esa es la que cuenta, pues. O sea, si tengo una morena así de hermosa y que levanta peso que da miedo y que le va a hacer quedar bien al cantón. Oiga, perdónenme mi pobreza, yo cualquier mil dólares. ¿Quiere que me levante a mí también, pues? No. ¿Lo alza con todo? Claro. Pero le han dado las facilidades. Tenga la plena seguridad. Sí, me han dado los permisos necesarios, que eso es lo que más... son más importantes para mí, los permisos. Claro. Vamos a dar permiso por la buena o por la mala. Dayana, cuando estuviste cantando el himno nacional, ¿qué sentiste? La verdad es que no me dejaron ni cantar. Sí, porque solo fue una estrofa. Fue un poquitito. Un poquitito nada más, ¿no es cierto? Me sentía muy orgullosa. ¿Qué se siente portar ese tricolor hermoso, amarillo, azul y rojo? Y aunque te hayan hecho sonar el himno un poquito, yo te digo porque sin ser un deportista de alto rendimiento como tú, también tuvimos alguna vez la oportunidad de participar representando al país, ¿no? Y yo estuve en un evento, y no lo digo por sacar pica aquí, ¿no? Pero yo estuve en Manaos. Y te cuento algo. Bueno, yo logré una medalla de plata ahí en representación del Círculo de Periodistas Deportivos del Ecuador. Y a mi edad, sobre los 51 años, en ese entonces, era una alegría inmensa. O sea, las lágrimas se desbordan de uno de emoción cuando tú escuchas el himno de tu país. ¿Qué sentiste? Es algo maravilloso. Como les dije antes de yo haberme retirado, yo gané una medalla de oro. Pero lo que importa siempre es el total, la medalla total y fue plata. Entonces, ahorita tuve la oportunidad de coger las tres medallas de oro y el total oro. Pero si solo las medallas de oro casi me caigo, vea, mire aquí, yo les acabo de... La mano casi me cae así. Va a mostrar, a ver, muestre. Aquí está, pues casi se me caen así. Vea, mire, si solo esto nomás pesa, pues ya. Tenga la plena seguridad. Tenga la plena seguridad, y aquí está. Dando permiso a tío Wilson. Aquí está, vea. Írale a poner un hit. Toda la pantalla. ¿Cuándo? Írale a poner un hit. Pero vea el número. Pero, ¿sabe qué? 100. Dile para que la levante ella y déjame tomarle una fotito para el recuerdo. Tenga, permiso, gracias. Es que para levantar esa medalla hay que haberse sacrificado. Claro, pues. Sí, tenga la bondad. Quiero que me muestren las dos medallas para tomarle una foto para el recuerdo. Son tres. Son tres. Las tres. Bueno, no sé si nos puedes mostrar. A ver, ábrelas un poquito, pero no te tapes el rostro nomás. Excelente. Ahí, listo. Mirando la cámara, sonría. Esa es la fotografía para el recuerdo. Ya, ya la plasmamos acá. Y ya les voy a hacer llegar a los compañeros también para que tengan... Todos los días no se tiene una medallista. A ver, mi querido Lucas. No, sí, Dayana. Preguntarte cómo manejas con el aspecto laboral y tus entrenamientos. Primero entrenas, luego trabajas o primero trabajas y luego entrenas. Yo ingreso a trabajar de ocho hasta cinco de la tarde. Después de mi trabajo me voy a entrenar y aproximadamente estoy llegando a mi casa ocho y media. Esa es la rutina de todos los días. Los días sábados no abran en la federación. Entonces yo me voy a un gimnasio porque también tengo que entrenar los sábados. Entonces me voy a un gimnasio y ahí sigo con mi preparación. Es todos los días. En la federación, ¿hay los implementos necesarios? No me toques. Sí necesitamos, necesitamos. No, vea, 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 Dayana. Yo le voy a combinar a usted en este momento. Le voy a decir... Pero déjele que responda. Eso voy. Solo déjele que responda. A eso voy. No, déjele que responda un ratito. A ver, responda, Dayana. Ahorita la federación de aquí de Santo Domingo estamos entrenando, en sí son barras de 15 y barras de 20 que son para los varones. Las barras de 15 estamos con dos barras y tenemos que esperar los entrenamientos de los otros niños de los que están iniciando para empezar los más grandes. Yo en este sentido no tengo problemas porque yo salgo a las 5 cuando yo llego ya los otros ya han terminado. Entonces, no. Pero sí se necesita que haya apoyo para la federación, la verdad. A ver, don Paul Villalte. No, le iba a combinar que diga más. Verá, Dayana, yo le voy a comentar. Alguna vez por esas cosas de la vida acudimos con nuestro director arriba a la federación y pudimos observar atletas paraolímpicos que estaban entrenando de una manera precaria. El decir, sí, lo cortés no quita lo valiente de un viejo alagio. Entonces, yo sí le digo, Dayana, este es el momento de que usted llegue a la colectividad, llegue, llame a la sensatez, ¿no? De quienes están, porque uno para ser un gran campeón debe de convertirse en una persona que deje un gran legado, ¿no es cierto? Y parte de los legados que nosotros dejamos es precisamente convocar a esa atención de quienes vienen atrás, porque me imagino que atrás suyo tienen que haber más deportistas, pues. Dígale a la gente que está en la federación, al municipio, a quien le ayuda con los permisos, al señor Wilson Erazo, que de repente también es necesario también dotar de implementos para los atletas que vienen más atrás. Porque mire, hay madera acá. ¿O me equivoco, Dayana? Diga usted. Sí, es necesario tener el apoyo de, como dije anteriormente, empresas privadas, todas las que se quieran sumar para los deportistas, porque la verdad que en Santo Domingo hay mucho, mucho talento, pero lo que no hay es apoyo. Dayana, ¿usted cree que en su propio sector, en su barrio, en el barrio Saracay, hay mucho más talento, que bien encaminado, apoyado, podría dejar de lado muchas cosas y dedicarse realmente a potencializar estas actividades del deporte? Sí, hay muchos, muchos niños que pueden tomar un rumbo diferente. Pero, como les digo, es, solo es apoyo, o sea, lo que necesitamos. Es decir, apoyo. Mientras nosotros tengamos el apoyo, vamos a seguir avanzando, ya sea como persona. Pero si no hay apoyo, créame que todo va a ser como un boomerang. Oiga. Sí, me entiende. Mi querido Guillermo Yair, ¿usted no cree que ella tiene sueños grandes por llegar lejos? Claro, eso también iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cuáles van a ser sus próximos objetivos de cara a esa disciplina? Ahorita mi objetivo es los centroamericanos, que van a ser en Cuba. Esperemos que me convoquen. Y luego de eso, el mundial, que va a ser en Serbia. Y sumar puntos para los Juegos Olímpicos. La verdad, Ecuador tenemos cuatro cupos en mujeres y está muy peleado, ya que saben que está Angie Palacio, está Neisy, está Tamara, está Alicia Dayovi. Son cuatro cupos que tenemos hasta el momento. Entonces, está difícil, pero estamos peleando por los cupos. ¿Son cuatro cupos en todas las categorías o por categorías dan cuatro? ¿En general cuatro cupos o...? No, cuatro cupos por todo el equipo. O sea, de mujeres y cuatro de hombres. ¿Cómo contabilizan los cupos para que dan Ecuador? Estas competencias que tenemos, por ejemplo, ahorita el Panamericano que estuve ahora, eso se va sumando puntos para Ecuador. Por el momento tenemos tres, pero estamos trabajando duro para el cuarto, que es el límite de los cupos. ¿Usted podría hacer fácil la cuarta? Si Dios lo permite, sí. Vamos a luchar por eso. Dayana, para poder llegar al Panamericano, ¿tú tuviste que pasar algún proceso? ¿Vario, alguna de otras competencias? No, no, un selectivo. Un selectivo, participaciones, sacaste un puntaje y de ahí obtuviste un cupo para participar en el Panamericano. Para participar, sí. Sí, tuve selectivo. Ya. Ahora, para poderte ir a los nuevos, ¿vuelven a hacer lo mismo? ¿O lo que tú acabas de decir es que esperas que te llamen o te convoquen? Claro, todo dependía de esa competencia. Por ejemplo, como ya... Ya la van a convocar, ella lo que está haciendo es cortés. Ella no le va a decir si me van a llamar, pero ella se lo ha ganado. Con tres mayas de oro, no creo que la dejen afuera. Exactamente. Lo que yo me trataba de decir, la humildad es lo primordial. Obvio. Y yo creo que con tu humildad, porque yo te conozco, como yo te lo decía, en interno, en los mensajes, ha habido la oportunidad de conocernos, de saludarnos, todas esas situaciones, somos compañeros. Y eso es lo importante para poder llegar lejos. Es lo que te decía, tranquila. Acá la entrevista es alegre. No es de que, ah, es que voy a hablar de mal, de alguna cosa. No, acá lo que se trata es... Y no se preocupe. Escuche, escuche algo, Dayana. Y no se preocupe. Que a mí es que a veces me miran mal. Y dicen, no, es que ese señor es medio inquinoso. Y a veces pregunta cosas. Pero, ¿saben qué? Ahí en el Silva. Pero, mi querida Dayana, sepa usted que siempre, cada vez que este ciudadano, Marco Silva, o alguno de los compañeros diga algo, lo decimos siempre pensando en el bien de ustedes. Y yo seré aquí uno que tenga la plena seguridad. Que aquí permanentemente voy a estar luchando. Porque tengan una pista atlética. Porque tengan... Y sé que el alcalde está trabajando para ello. Hay que darle su tiempito también al hombre. No se ha parado, ¿ah? Usted me mandó a ver, ¿ah? Usted me mandó a ver. ¿Qué le mandé a ver? No, no se ha parado. Pero hable bien, pues. Usted me mandó a ver. Usted me mandó a ver. ¿Y no se le ha parado? No, no se ha parado. La obra que le ha parado. Oiga, Dayana, yo quisiera robarle unos segundos nada más para hablar de alguien que está afuera. Y que me gustaría un ratito que usted le invite, Guillermo Yair. Voy a invitarle a la señora. Lo que pasa es que el mérito no es solo de ella. Y yo le voy a invitar a la señora porque... Hay fortalezas en la vida. No siempre se les toma en cuenta aquellos que nos dieron la vida y que son los que, de alguna forma, van formando la grandeza. Mire, yo perdí a mi padre hace dos meses nada más. Y hoy que no está mi padre, o sea, ¿cuánto le extraño? Venga, por favor, señor. Ah, no, pues ha sido herencia. Ha sido, vea, ha sido completo. Vérese un ratito. Claro que sí. La señora también hay que ver cuánto le manda. Voy a poner el micrófono un poquito, Guillermo. Guillermo, hágale que se ubique un poquito más acá para poderle escuchar. Acérquese un poquito. Venga, venga. Tenga, mi señora, vea, por favor, ubíquese el dispositivo de... No, ella no se escucha nomás ahí. No, no hay problema. Solo necesito que se apegue un poquito más al micrófono para poderle escuchar. Listo. No le tenga miedo al micrófono. No se preocupe. A ver, mi querido Guillermo, tome asiento. De ser posible, mire acá. Bueno, Dayana, ¿cómo se llama tu mamita? Mi mami se llama Angélica Mina. Doña Angélica Mina está aquí. Sí, un aplauso para doña Angélica. Oiga, doña Angélica, perdone que la haya perturbado un ratito. Usted ha estado embelesada mirando la televisión afuera y mirando la entrevista. Pero, doña Angélica, dígame una cosa. ¿Alguna vez soñó ver así de grande, con ese nivel de triunfo? Mirarla así, por ejemplo, mira esa fotografía que le estoy mostrando ahí. Mirarla así a su hija y que sea titular en los medios y diga, Dayana Mina, en la categoría de hasta 87 kilogramos y en total olímpico alcanzó 233 kilogramos, dice. Parece que se equivocaron aquí, ¿no? No, está bien. Está bien. Total de las dos. Qué bestialidad. ¿Usted soñó alguna vez con eso? Bueno, cuando yo tuve a mi hija, no, no lo pensé. ¿No se imaginó que iba a levantar pesas? No, para nada. Cuando ya empezó a entrenar, también yo le decía que para qué iba a ir para allá y que eso. Mejor dicho, la regañaba cada rato. Oiga, ¿usted se oponía un poco a que ella practique? No me oponía, pero era que todos los días se iban y entonces no para. La típica, no, ¡vá, vay, te voy a reír la casa! Sí. No, sí, no. Así, no. Y que... Y ve ahora. Ya, y de ahí, ella me dijo, no, es mi sueño que me lo va a estancar y eso. Entonces yo cuando ella me dijo eso, yo la dije que vaya y vaya y vaya hasta ahora. Claro. Ya no me interpuse más. Oiga, dígame una cosa. ¿Y qué plato de comida es el favorito de Dayana? Así, así que le guste. Usted que diga, a ver, para el compañero de esta niña le voy a preparar esto. Entendiendo que a la vuelta de su casa hay un amigo mío que es donde yo compro el pescado. Ah, ¿cuál es el plato típico de Dayana? Cuéntela, cuéntela. Cuando yo le hago así pescado, le hago un pescado con verdes todo aliñado, le gusta. Ya, pero ¿cómo le gusta el pescadito en bistec, frito? Me gusta así cocinado, con todos los aliñitos. Con todos los aliñitos. Con todos los juguetes. Claro. Eso usualmente se llama tapado, ¿no es cierto? Sí. Usualmente le digo porque yo tengo la mitad mía es esmeraldeña. Sí, yo se lo hago así, entonces a ella le gusta. Qué hierba, ¿no? Se echa todo el tomate, cebolla, pimiento, el verde ahí mismo cocinado con el mismo jugo del pescado, ¿no? Ajá. Ese es el tapado. Claro. Oiga, y dígame una cosa, doña Angélica, este, ¿a qué hora se levanta esta niña para entrenar? Ella se levanta siempre en la mañana, se va al trabajo. Ya. Seis de la mañana, seis y media. Ya. ¿Cuál sería su sueño más grande? O sea, ¿dónde quisiera verla a ella? Tal vez usted no la ve con una medalla olímpica. Sí, yo sé que con el empeño que ella tiene y la fuerza, ella va a salir adelante y sé que lo va a lograr. Claro. Dijo Dayana que tiene novio. Oiga, pero levantando como levanta, yo creo que cualquiera nomás así suavito no se anima. Se le cuadran llegando al barrio, ¿sí o no? ¿Ah? No, ella es tranquila, ella no es de pelea. Si sabe que no ha sabido ella, ahorita se acaba de enterar que tiene novio. No, yo no sé. No, yo sí sé, yo quiero mucho yerno. Sí. Claro. Ah, ¿tiene muchos yernos? Uno nomás, yo quiero mucho. Vale, también tengo muchos yernos, ¿entendí? Oiga, doña Angélica. No se hagan ilusiones. Doña Angélica, una preguntita. Yo quiero bajarme de la nube, vea. Oiga, doña Angélica, una preguntita. Dígame. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo solo dos. Dos. ¿Y el otro qué es? ¿Varón o mujer? Mujer. Mujercita. ¿Y también le entran las pesas o no? Antes, pero ella enfermó y entonces se retiró. Bien, ¿alguna inquietud para la madre de la deportista? Doña Angélica, usted estuvo viendo la competencia el día sábado. Sí. ¿Qué sintió ahí en ese televisor, ahí cuando salía Dayana, levantó la primera, la segunda y cuando ya se puso a cantar el hino nacional? No debe haber estado solo el barrio escandalizado. ¿Por solito? Nos vimos mi hija y yo, porque estábamos en casa, pero mandamos el link a muchas personas y para que nos felicitaron mucho. Qué chévere. ¿Qué sintió ahí en esa fotografía usted? En esa fotografía me emocioné. ¿Lloró? Me dio la presión de la emoción. Yo no puedo ver competir a ella por lo que alza mucho, o sea, como que me altero. Se sorprende. Y como sufre la presión, entonces me da eso. Oiga, pero tómelo con calma, oiga, porque lo que se viene es más grande todavía. Dayana, ¿cuánto quisieras algún momento llegar como mínimo a levantar? Porque se va creciendo y se va mejorando, ¿verdad? Sí, o sea, yo tengo como objetivo hasta terminar el año 110, 140 kilos. Ya, y ahora, ¿quién sería tu inmediata competencia a nivel nacional que esté más o menos en ese nivel? ¿En tu categoría quién está? ¿En tu categoría quién está? No, 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 pero es que la competencia no es entre ellas. No, 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 lo que pasa es que te digo, ella ha dicho que van a escoger de ellas quienes estén mucho mejor, ¿no es cierto? Para participar en las categorías y que hay cuatro cupos, ¿verdad? Pero ha dicho la competencia es directa, entonces vas a tener que seguir luchando. Y te gustaría, ¿en qué categoría? Porque es por peso. ¿En qué categoría te gustaría llegar? Categoría de peso más, porque no me bajaría 7 kilos o 6 kilos para la 81 kilogramos que está en Cita Mara y Neisy que está peleando las dos el puesto, porque incluso están peleando las dos. Dayana, de entrada, no sé si decirlo meta, ¿no? Porque tú sabes que un conjunto de metas conforma un, a ver, un conjunto de objetivos hace una sola meta, ¿no? ¿Meta o objetivo de las Olimpiadas? Es un objetivo, la verdad. ¿Cuál es tu meta en la realidad? Mi meta es ser campeona olímpica. Campeona olímpica. ¿A cuáles Juegos Olímpicos quieres ir? A los del 2028, pero ya ganando la medalla olímpica, o sea, la de oro, porque ese es mi meta. Lo que hizo Neisy Ramos, ¿verdad? Sí, esa es mi meta. Neisy es campeona olímpica. Sí. Más o menos por ahí, por ese lado. A ver, don Lucas, ¿algo más que complementar? No, sí, para la mamá y usted como madre, mi mamá y cuando era deportista hizo muchos sacrificios por mí para irme, para que me pueda ir a una competencia. ¿Usted qué sacrificios hizo por Dayana para que pueda cumplir sus sueños? Bueno, yo hasta ahora no he podido ayudar a mi hija porque estoy debajo de recursos, entonces lo único que hago es apoyarla en lo que ella quiera hacer. ¿Y es lo que les decía? Nada más. Les decía, porque le digo es dura. Oiga, doña Angélica, ¿de qué vive usted? Yo ahorita mi hija me apoya. ¿Esposo? Por ahí tengo también me apoya, pero no es suficiente. Es decir, usted no tiene un sueldo fijo. No tengo sueldo y no tengo casa. Lo único que tiene es ilusiones. Dijo, no tengo sueldo fijo, no tengo casa. Póngase pilas, alcalde constructor. Eso le iba a decir una de las ayudas. Eso le iba a decir una de las ayudas. Que está muy bien lo que está haciendo don Wilson Grasso. Las felicitaciones de antemano por permitir que se desarrolle esta campeona. Pero le digo algo, otra de los alicientes que se le podía dar. A ver, ¿qué? Trabajo a la señora madre. En cualquier situación. ¿Pero para qué la quiere poner a trabajar, hombre? Déjela que se dedique a cuidar a Dayana. Necesito usted trabajar, mi señora, ¿no es cierto? Si se le abre alguna puerta dentro de la municipalidad mismo, usted estaría dispuesta también a prestar su servicio, ¿no? Sí. Es una gran ayuda. ¿Usted se acuerda? ¿O estoy mal, señor Salazar? No, está bien, excelente. Ya. Sí. Hubo aún, me parece que fue a Chile, que el Consejo Provincial le dio una casa. Le dieron casa. Le dieron casa. Y él fue campeón, me parece, creo... Sudamericano. Tuve un campeonato sudamericano, creo que tuvo. Ya, exactamente. ¿Por qué esta no puede ser una apertura para la máxima autoridad acá de San Antonio? Es más, haga el pedido, pues, don Guillermo Hernán. Claro, exactamente. A ver, ¿qué le pediría a usted al alcalde para la señorita deportista Dayana Mina, que viene colgándose tres medallas que no son pelo de cochino? Vea, yo le pediría... Hay dos cosas que sería factible de pedirle al señor alcalde, y yo sé que sí está a disposición de él. Yo sé que él sí lo puede hacer. Uno, ya lo dijo la señora madre, no tiene una casa propia, no tiene trabajo. Sí, ahí está el lote moderno. Haga una excepción, señor alcalde. Ayudémosle a Dayana. Es un logro para acá, Santo Domingo, traer tres medallas de oro y el resto de objetivos es seguir por unos olímpicos. Y eso es lo más importante. Y lo otro, yo comenzaba con Dayana también. El momento que exista la oportunidad, porque yo sé que Dayana, tú solo tienes un nombramiento provisional, me parece, ¿no es cierto? Sí, tienes un nombramiento provisional. Tratar de ayudarle también en el momento que sea factible, en el momento que se abran los concursos. También puede ayudar, ayudar en el sentido de que... Hay un relato. Facilito, vea, que le dé el nombramiento definitivo, así de sencillo. Exactamente, un nombramiento definitivo. No se den la vuelta. Exactamente, un nombramiento definitivo y hay por lo deportivo. Claro. Por méritos, hay méritos. Oiga, mire, yo he visto deportistas en Carchi, que la prefectura les da su sueldo precisamente porque hacen que ir bien a la provincia. Y claro, bueno, cumplen sus funciones allí eventualmente, pero se concentran a la práctica, al deporte, porque son la representación de la provincia. Aquí qué bonito, le digo, realmente para mí fue hermoso ver este titular. Y lo hemos puesto en primera plana en nuestra página de Facebook, que a propósito se la voy a compartir. Dayana, aquí es Meganoticias Santo Domingo. Y si usted entra a www.radiomegaestacion.com, usted va a ver allí estos titulares, todas las fotografías de ellos. Así que, bueno, compañeros, contentísimos de tenerla, ¿no? Sí, contentos y agradecerte, Dayana, porque creo que fui la primera persona que te escribió, conseguí tu número, te escribí y desde allá, desde Argentina, me contestaste. Yo, de mi parte, muy agradecido por ser una persona sencilla y humilde. Contestaste, porque hay otras personas que a veces se les envía un mensaje y no contestan, contestan después de cuatro o cinco días, ¿no es cierto? Sí, contestan. Si es que contesta como licenciado o no. Así así, más o menos, cuando se le manda mensaje al licenciado, contesta a los cinco días. Quiere que le pase lo que le pasó a Mauricio Ríos. Tranquilo, ¿eh? Entonces, eso de ahí. ¡Muávelo más! Dayana, gracias. ¿A quién tienes que agradecer? Aparte de la máxima autoridad acá del Cantón Santo Domingo, a tus familiares, ¿a quién dedicas prácticamente este triunfo obtenido allá en Argentina? Primeramente, mi triunfo es dedicado a Dios 100%, porque sin Él no camino a ninguna parte. A mi familia, a mi madre en especial, que es la que siempre ha estado apoyándome, a mi hermana, al Comité Olímpico Ecuatoriano, a la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, al abogado Luis Zambrano, que es nuestro presidente de la Federación, a la Federación de Santo Domingo, a mi entrenadora Alexandra Arteaga, al entrenador Jorge Rivero, y muy agradecida con todas las personas que nos estaban viendo desde sus casas, porque sí, recibí mucho, muchos mensajes de felicitación. Y agradecida con ustedes, la verdad. Muchas gracias por la invitación. Dayana, yo me quiero despedir, para no hablar más, ¿no? ¿Usted estaría en condiciones de dejarle un mensaje a la colectividad de santo domingueña, a la juventud, siquiera de su barrio, pero para mí en general? ¿Qué les diría a usted, a la gente que quizá pretende confundir los caminos en la actualidad? ¿Qué mensaje les daría? Yo, como les digo, yo en ese barrio he tenido muchos espejos, que en sí yo no he querido seguir esos caminos. Y gracias siempre por los valores que me ha dado mi mamá, siempre. O sea, me he dedicado a lo bueno. Yo sé lo bueno y lo malo, y creo que todos estamos conscientes de lo bueno y lo malo. Pero hay que no solamente saber, sino encaminarse a lo bueno. Entonces, yo desde que tengo 13 años me dediqué a entrenar. Yo ya no salía a jugar con amigos, ya no salía a nada. Me dediqué 100% a entrenar. Entonces, mi mensaje es que tengan metas diferentes. O sea, que siempre traten de ser mejor. Ya sea si tienen sus hermanos, primos, que están en malos caminos. Que ellos traten de ser mejor, para que vean espejos. Es como yo ahorita soy el espejo de mi hermana. Soy el espejo de mi hermana. Ya veíamos otras personas que estaban en unos caminos que no eran correctos. Nosotros teníamos esos espejos. Pero ahora que yo ya he salido por... Ahorita mi hermana tiene un espejo diferente, que es algo bueno. Y lo que le digo a todos es que luchen, luchen por sus sueños. Si tienen algo que les guste, ya sea bailar, algún deporte, lo que sea. Pero que siempre sea algo bueno. Los sueños sí se cumplen. Sí se cumplen de a poco, pero luchando, luchando siempre. Señoras y señores, en La Mega, nuestra invitada especial. Triple Oro para Ecuador en Argentina. Fuerte el aplauso para despedir a Dayana Mina. Todas las disciplinas deportivas tienen un espacio en La Mega, la más deportiva del vial.